Profe, recibe el saludo cordial, yo soy Andrés Felipe Monsalve Giraldo, estudiante del curso de producción conícula, sistemas de producción. Bueno, profe, usted nos pidió que hiciéramos un balanceo, el cual nos pedía una inclusión de 100, una cantidad de 3.500 kilogramos, el cual puede ver que aquí no estoy cumpliendo lo requerido, y una proteína al 18%, profe, listo. Entonces, para yo realizar este cuadro, ¿cierto? Usted nos suministró las materias primas, que fueron 13 materias primas, entonces las ponemos acá, cada una de ellas, y para yo poder obtener estos resultados, hice, pues, una revisión de material bibliográfico, en el cual, pues, me dijera el contenido de materia seca de cada producto, de cada materia prima. Entonces, asimismo, pues, la proteína, la ceniza, la energía metabolizada, el calcio, etcétera, etcétera, todas estas que se ven acá, tuve que, pues, mirar a ver qué porcentaje tenía acá cada contenido, y, pues, eso iba arrojando un resultado acá en el aporte, ¿cierto? Entonces, al momento de poner acá la inclusión, esto iba sumando, asimismo como también este, y la proteína también iba sumando o disminuyendo, dependiendo el componente que yo, pues, moviera. Primero, esto no se me, este no quería sumar, profe, incluso acá no me deja, no suma, ¿cierto? Por ejemplo, yo puse todo este, este, este contenido primeramente con lo que yo pude observar de las fuentes, pero entonces no me daba ni 100, ni me daba 18, ahí es donde entré yo y empecé a nivelar, empecé a nivelar, ah, y le quité tanto al aceite de palma y le subí a la torta de soya, que le quité al sorgo y le subí a la torta de palmiste, hasta que obtuve ese contenido proteico de 18. Entonces, por ejemplo, acá puede ver que no cuento con 3.500, que es lo que pide esa cantidad, 3.500, entonces, ¿por qué? Porque esto no me quiere sumar, este, esta inclusión no me quiere acá sumar, entonces, por ejemplo, si metemos la, metemos el código, acá metemos el código, podemos observar que el contenido de esa cantidad ya cumple lo requerido, pero, esta, en estos valores, se me movieron y esto, pues, pero yo lo traduzco como un error, como un error, era que eso aparece así, esto, esto debe quedar normal, así como estaba, ya robándome un resultado, entonces, si lo hago, pues, sumando ya todo esto, mira que cumplió, la proteína tampoco se alteró, que va al 18, pero acá en el valor, en estos valores, fue que se me movió, por ejemplo, yo puedo ver que acá, hay un valor de 10 millones, 950, 223 mil pesos, así mismo, pues, va, va como que aumentando, de aquí para abajo, pero esto no puede quedar así, esto no puede quedar así, esto tiene que quedar bien, entonces, pues, yo me puse acá, a tantear, a balancearle, pues, esta inclusión, y, y, pues, se me movía, el contenido proteico, se me movía, esta, esta ciencia, y me aumentaba, no me, no me quedaba, y, pues, bueno, profe, pues, yo alcancé, a escucharle a este, pues, la trae, en el encuentro, que, pues, a usted le importa, como que más que todo, la, este contenido, de proteína, al 18%, como puede ver, pues, si lo devuelvo, acá, pues, sin sumar, esta torta de soya, esta, esta cantidad, me da esto, pero, pues, si lo, si lo hago, de esta manera, si le meto el código, acá, normalmente, ya, ya cumple el requerimiento, cumple también la proteína, pero, esto, esto se me había alterado, profe, y, en realidad, creí que era por esto, que le estoy volteando, y poniéndole, anexándole, más o menos, a cada uno, pero, entonces, como le digo, se me subía, se me disminuía la proteína, o acá, en la cantidad, o en la inclusión, ahí está, profe, pues, es el trabajo que yo tengo, pues, hasta el momento, obviamente, me gustaría perfeccionarlo, en realidad, tampoco, pues, tengo experiencia con el programa, ya que, pues, es el primer, taller de balanceo, de una dieta nutricional, que, que, realizo, o trato de realizar, eh, listo, profe, pues, ese es el contenido, del presente video, gracias, ahí, por la atención. Gracias. Gracias. Gracias.